Un bombardeo sobre Alemania, aviones de guerra siguen la operación desde el aire garantizando que sea un éxito. Esta escena de la Segunda Guerra Mundial se convirtió en rutina para dos exitosos veteranos de 93 años de edad. El reconocido escritor para televisión Norman Lear, quien adelantó bombardeos en un B-17 para la misión de combate 52, y Roscoe Brown, piloto de guerra afroestadounidense, ahora educador. Estaba llegando a Berlín, vi este jet que subía, y ahí fue cuando dije, baje los tanques de gasolina y sígame, y los jets venían. Yo estaba allá arriba y me devolví, me metí debajo de uno de los bombarderos, terminé de frente a uno de los jets en su punto ciego, y usé mi K-14, que es un sistema de visión electrónica, para disparar. Podía ver el círculo en el objetivo y disparé, boom, el jet explotó. Ambos participaron en esta operación que tomó 16 horas, convirtiéndose en la misión más larga de la Segunda Guerra Mundial, y donde el papel de Brown ayudó a destruir el mito de que los pilotos de color estaban menos capacitados. Él era nuestro guardaespaldas, lo que significa que era nuestro salvavidas, volando para protegernos, y pensar que nos íbamos a conocer 70 años después. La ocasión llena de emoción a estos dos veteranos, que aunque habían cruzado caminos, recién ahora se conocen. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.